En cuanto fue la investidura que hice, intenté dar un mensaje totalmente diferente y tremendamente sincero. Mucha gente lo criticó porque no están acostumbrados a la hipocresía y no a la sinceridad. Yo fui también sincero con los ciudadanos, transparente. Y después otro tema importante también es que fue un mensaje que a muchos no les gustó, pero cuando ese mensaje se recuerda en la calle, mucha gente te dice oye, no te doy la enhorabuena porque ya dijiste que no se diera, dijiste que debíamos esperar a ver si empezamos a hacer cosas. Cuando la gente recuerda las frases de mi discurso de investidura es que fue muy bueno porque si tú le preguntas a los demás las frases que dijeron los anteriores alcaldes en su discurso, nadie se acuerda de nada, con lo cual la mía era buena. Y eso es innato, tanto en el Consejo como gente que está trabajando aquí, gente que está trabajando en el Ayuntamiento de Orense y está trabajando en un sitio que no le corresponde porque en la vida el 99% de las personas más o menos, por poner una cifra, una cifra de que quiere decir que casi todo el mundo, no trabaja en aquello para lo que nació. O sea, en la vida, el éxito de la vida viene cuando realmente te dedicas a aquello que te fascina, que puedes vivir de ello y encima que eres muy bueno en ello. Gracias. Gracias. Gracias.